En este video vamos a responder la pregunta número 64 del ensayo pre-PCU 2012 ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera con respecto a lo que se afirma en el párrafo número 4? Evaluemos una por una A. El Códice Calixtino, un texto que el día de hoy sería leído como una guía turística ¿Nos encontramos eso en el párrafo número 4? No, ¿cierto? No aparece esta información dicha porque no es todo el texto el que sería leído como una guía turística Sino solamente el quinto libro Entonces este enunciado es inexacto No se trata de todo el Códice, lo que debería ser leído como una guía turística B. El libro cuarto del Códice Calixtino es un añadido posterior en el que se relatan algunas batallas de Carlo Magno Esta alternativa es falsa, pues en el texto no se hace alusión a que la interpolación sea posterior Añade información que no ha sido entregada C. Según la opinión del estudioso José López Díaz, el apéndice del Códice Calixtino guarda un gran interés cultural Lo que se dice en este enunciado es verdadero Pero la instrucción de la pregunta nos pide afirmar que es verdadero con respecto al párrafo número 4 Y esta información aparece en el párrafo número 5 Por lo tanto, no se adecua a las instrucciones que la misma pregunta nos da Es equivocada D. Entre otras cosas, en el texto del Códice Calixtino se le atribuyen 22 milagros al apóstol Santiago Esta alternativa es verdadera Se limita a lo que ha sido dicho por el párrafo y no agrega información impertinente E. El quinto libro del Códice refiere a la traslación del cuerpo del apóstol Santiago Esta alternativa no es correcta, pues existe un error en la referencia Porque, como nos menciona el fragmento, esta traslación del cuerpo del apóstol Santiago aparece en el libro tercero y no en el libro quinto Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D